Amigos de Turquesa, hoy les traigo algunas curiosidades del sueño, así que acompáñenme porque la número 8 te sorprenderá. Pasamos más de 6 años soñando a lo largo de nuestra vida. Desde antes de nacer, estando en el útero de nuestra madre, ya tenemos sueños. Además, algunas investigaciones han demostrado que soñamos durante periodos de entre 5 a 20 minutos cada noche. Existen los sueños universales. Algunos sueños son comunes a todos los humanos. Por ejemplo, todas las personas hemos soñado con que nos persiguen o nos dejamos caer al vacío. Otros sueños universales son las experiencias escolares, sentirse inmóvil o sentir vergüenza por estar desnudo en público. Cuando soñamos, nuestra actividad cerebral aumenta. Aunque dormir y soñar son conceptos que se han asociado siempre al descanso, la paz y la tranquilidad, Lo cierto es que nuestro cerebro muestra más actividades mientras dormimos. Tenemos más de un sueño cada noche. Cada persona tiene entre 4 y 6 sueños distintos cada noche, incluso si no llega a recordarlos todos o no recuerda ninguno. Se puede aprender a controlar los sueños, denominado sueños lúcidos, y se caracteriza porque el soñante es consciente de lo que está soñando, siendo capaz de alterar la lógica de su sueño. Hay quienes lo han podido hacer toda su vida. En algunos casos se da de manera espontánea, pero algunos investigadores aseguran que puede ser inducido mediante prácticas y ejercicios. Los animales también sueñan. Aquellos que tienen mascotas probablemente las han visto moverse y temblar mientras duermen, incluso realizar movimientos con sus patas como si estuvieran corriendo. Los estudios realizados en animales han revelado la presencia de las mismas ondas cerebrales que en los humanos durante los sueños. Algunos animales, como los perros, incluso llegan a ladrar cuando duermen, igual que una persona puede hablar en sueños. La parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado del sueño y el de vigilia. ¿Qué? Lo que ocurre durante este fenómeno es que la persona que está consciente, pero su cuerpo sigue dormido, por lo que no puede moverse, hablar o abrir los ojos por mucho que lo intente. Generalmente dura de uno a tres minutos, aunque para aquellos que la padecen, el tiempo puede parecer eterno. Los ciegos también sueñan. Aquellas personas que se quedaron ciegas en algún momento de su vida, tienen la capacidad de reproducir imágenes y contenido visual en sus sueños. Por su parte, los invidentes de nacimiento sueñan de forma distinta, pues representan los sueños mediante otros sentidos, como el olfato, el oído o el tacto. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas el video y nos sigas en redes sociales.